He recibido este certificado del organismo de turismo de Nepal, en donde me hacen embajadora honoraria de turismo en Nepal. La verdad es que estoy muy contenta. Aprovecho esto para mandaros un mensaje. Acaba de hacerse tres meses de que pasó el terremoto y el turismo la verdad es que ha bajado muchísimo en Nepal. Nepal sigue igual. Nosotros acabamos de volver de Nepal. Nepal se está recuperando muy, muy poco a poco. Pero la mayor manera o la mejor manera para ayudar a Nepal es que el turismo vuelva a este país tan bonito. Desde aquí os animo a que volváis a hacer turismo en Nepal, a hacer trekking, a visitar esa cultura tan maravillosa que tienen. Las montañas continúan allí, Nepal continúa allí, la gente continúa allí, las sonrisas de los niños están allí esperándoos. O sea que animaros a ir a Nepal, a hacer trekking y a visitar este país tan maravilloso.